Estamos integrando diferentes números, tienen que ver con casos acumulados y también los casos activos, o sea, esos casos que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Los confirmados acumulados, hoy día tenemos la actualización a 11 mil 633, pero de estos 11 mil 633 prácticamente sólo la tercera parte son activos, es decir, con inicio de síntomas en los últimos 14 días, que son estos 4 mil 127. Así también se encuentran aún en estudio 7 mil 588. Si vamos viendo las cifras de día con día, vemos también cómo esta cantidad ha estado disminuyendo, de casi 12 mil 100 casos que teníamos hace cinco días, ahora son 7 mil 588 en estudio, 39 mil 664 las personas que han dado negativa a su prueba de SARS-CoV-2. Lamentablemente se actualiza también la cifra de defunciones a mil 69 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad. Y estamos ya en un poquito menos de 59 mil personas que han sido las que hasta el momento se han estudiado, que en su momento tuvieron la clasificación de caso sospechoso y bueno, se distribuyen a la vez en todos estos números que estamos viendo. En la siguiente diapositiva volvemos también a integrar, este ha sido un gráfico muy pedido, de hecho lo pueden ustedes encontrar también en la página de la Dirección General de Epidemiología, la cual pueden accesar a través del sitio de coronavirus oficial, el micrositio de coronavirus en México, donde tienen precisamente representada la carga acumulada de la enfermedad, no solamente de los últimos 14 días. Nos vamos sobre ese gran total de 11 mil 633 y bueno, vemos la escala de colores que en su momento nos representan, los estados que tienen integrada la mayor carga de esta enfermedad. Y es un mapa que bueno, lo hemos visto evolucionar y pintarse día con día y hemos visto cómo esto ha estado creciendo.